Ya estamos de regreso. Está con nosotros el rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Mauricio Mocárcel Alba. Un experimento educativo, pedagógico para educar a distancia y bueno, pues contribuir con la tecnología, abatir muchos rezagos. Mauricio, gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Te dio risa que dijera experimento. Sí, pero así es. Es poco tiempo. El creativo es buscar alternativas para atender las necesidades de la sociedad y bueno, la educación. Y también abatir costos, ¿no? Por supuesto. Construir aulas y los ladrillos y todo eso. Es cambiar el paradigma y ya estamos en un momento en que las generaciones ya no necesitan los tabiques para estudiar. Bueno, el trabajo ahora con las computadoras se puede hacer desde casa, muy cómodamente. Precisamente, tú puedes aprender de manera individual o acompañado con un tutorial en tu casa. Precisamente, puedes estar todo el día trabajando, haciendo lo que te gusta, preparándote para ser un deportista de alto rendimiento o un artista o un comerciante, un empresario. Y en los momentos en los que antes no podías hacer más que, a lo mejor, descansar, hoy puedes dedicar un momento para tu preparación. Lo peor, irte a un bar, ¿no? No, el sano esparcimiento. El sano esparcimiento. Y con tu desarrollo y a lo mejor invertir unas cuantas horas a la semana, bien invertidas. No es sencillo, pero es conveniente y es... ¿Tenemos dos horas diarias? Yo creo que hasta menos. Con una hora diaria a la semana, tú podrías estar avanzando a muy buen nivel porque solamente te enfocas a un módulo por mes. En un mes, tú te dedicas al 100% a aprender y adquirir las competencias de esa actividad. Digo, tener una computadora, a lo mejor en México todavía no todo mundo lo hace, pero un cibercafé está al alcance. Claro, claro. O sea, estudiar una carrera universitaria estaría al alcance de la mayor parte de la gente. Definitivamente se están eliminando los pretextos o los argumentos que antes hacían difícil seguir estudiando. Costos somos una opción... Te iba a preguntar, ¿caro, barato? La verdad es que estudiar a 100 pesos por mes, la preparatoria, a mí me parece una cuestión muy accesible. Estamos hablando de 25 pesos a la semana. En el caso de las licenciaturas, cuestan 200 pesos al mes. Estamos hablando de que el costo de un café por semana permite que tú puedas estudiar una licenciatura y seguirte preparando. Y eso, más la inversión de tiempo, te permite abrir oportunidades y posibilidades que tú antes no tenías la posibilidad porque tendrías que elegir entre trabajar y estudiar, que ha sido la decisión de muchas personas. Moverte, quizás al otro lado de la ciudad. Cambiar de residencia, rentar un espacio, separarte de tu núcleo familiar, en algunos casos, para seguir un sueño. Hoy ese sueño es mucho más accesible y lo puedes hacer en la comodidad de tu casa, si tienes la computadora. Y la visión es que llegues a la comodidad de tu teléfono celular. ¿Por qué? Porque hoy la principal opción para ver un video, para acceder a un contenido, se está convirtiendo en tu teléfono móvil. Entonces, nosotros estamos enfocándonos a llegar hacia allá. Estamos trabajando en eso. Ya no una computadora. Un dispositivo móvil tendría que ser suficiente para que estudies tu universidad. A ver, pero vamos a otra cosa. Y luego ahorita entramos al tema de cómo vas, cuánta gente tienes en la matrícula. ¿Cómo ha funcionado el experimento? Un empresario que contrate a un profesionista, diga, ¿usted dónde estudió, no sé, ingeniería industrial? ¿No? Pues en la UB. ¿Qué es eso? ¿La universidad virtual? No, pues yo estudiaba en mi casa, en una computadora. Le va a entrar así como una desconfianza. Le voy a dejar mis máquinas a este señor. A ver, ¿cómo le responderías a ese empresario? Mira, de entrada, y esa es una inquietud que tenemos muy seguido en nuestro centro de atención telefónica y en la página del portal. La gente se pregunta, porque lamentablemente la educación en línea es un concepto muy reciente, pero que también en muchos casos no necesariamente tiene la calidad y el respaldo requerido. Pero de entrada, nosotros somos una universidad creada y respaldada por el Estado, por el que emite las… Si no son las academias batalla, pues digo, con todo respeto a las academias batalla. No, estamos respaldados. Que dan cursos por correspondencia, te acuerdas, mecanografía y cosas. Que son válidos si quieres aprender mecanografía, ¿sí? El tema es que si quieres una formación completa, con calidad, con un respaldo y un papel que te avale, necesitas una institución robusta que te dé la calidad y que te dé el respaldo documental, que diga… El modelo educativo valida que las competencias se adquieren con el nuevo sistema. Por supuesto, incluso no nos metemos en temas donde no podamos garantizar la adquisición de la competencia. Y como tú sabes, la competencia es la teoría, la práctica y la actitud adecuada hacia esa práctica, ¿sí? Es andar en bicicleta, tú puedes conocer la técnica, la teoría, pero mientras no te subas a la bici y no te caigas y tengas la actitud de volverte a levantar, no vas a poder aprender a andar en bicicleta. Así es con nosotros. Y qué bueno que tocas la ingeniería industrial porque es uno de los productos que salen este año. La carrera de ingeniería industrial, que es algo que nos ha pedido el sector productivo muchísimo, sale a la oferta en agosto probablemente. Y estamos haciendo varias cosas innovadoras aquí. Porque al final ahí requieres práctica. Entonces estamos buscando algunos ejercicios que nos ayuden a adquirir la competencia sin necesidad de hacer muchos movimientos. Y hay una modalidad que, por ejemplo, vamos a empezar a motivar con eso, que es la modalidad dual-virtual. Si yo hago una alianza con una empresa, cualquiera de las empresas que están llegando al corredor industrial, o que ya están ahí, que ya están, que estudie la ingeniería industrial a alguno de los empleados de esa empresa, o los estudiantes que aspiren a entrar a trabajar en esa empresa, pueden estudiar la ingeniería industrial dentro de la empresa, en los espacios, en los centros de acceso que hoy tenemos en ya varios lugares, en varias empresas del corredor. Pueden estudiar ahí y hacer sus prácticas ahí con los expertos de la misma empresa. Entonces ya las máquinas, ya las conoces desde antes de entrar a trabajar, en tu proceso formativo. Y por otro lado, si no va a ser de esa manera, va a ser a través de otro tipo de herramientas audiovisuales y objetos de aprendizaje que me permitirán conocer la tecnología de una manera tan cercana como si yo estuviera enfrente de ella. Entonces ese tabú del empresario se elimina rapidísimo, porque el que está estudiando en la universidad virtual está listo para trabajar casi desde el momento en que entra, porque tiene primero la disponibilidad de tiempo, segundo, es pertinente lo que estudia con lo que puede estar trabajando, entonces puede ser una versión ganar-ganar de la educación y del trabajo cuando las partes se ponen. Lo que más vende son los casos de éxito. Hay ya profesionistas egresados de la UVEC trabajando en empresas. Mira, ahorita hay más de mil egresados de la UVEC en estos años que tiene en funcionamiento. Es más de un sexenio. Son ocho años los que ya tiene la universidad. Obviamente empezaron a egresar de licenciatura hace unos años, pasaron unos cuatro años para empezar a tener egresados. Hoy estoy egresando cada año alrededor de 500 a 600 personas entre bachillerato y licenciatura. Tenemos personas que vienen a recibir su título Felices de la Vida desde Estados Unidos porque estudiaron su carrera profesional o su preparatoria allá y vienen contentos a recibir su título. Eso es opcional. Vienen por gusto. No se les requiere aquí. Y tenemos gente que... Muchos de las personas que estudian con nosotros ya están trabajando. Ese es uno de los factores que hemos identificado mucho. Están estudiando para mejorar sus condiciones laborales. Y eso ayuda porque son personas con mucha experiencia. Desde licenciatura están estudiando... A veces nomás formalizar conocimientos que ya tienen. Muchos son formalizar conocimientos y permitirse acceder a oportunidades de crecimiento en sus empresas e instituciones a través de un título profesional. ¿Qué carreras tienes ya, Mauricio, en la Universidad Virtual? Actualmente tenemos licenciatura de la Administración de la Mercadotecnia, Administración de las Finanzas, Capital Humano, tenemos Ingeniería en Gestión de Proyectos y tenemos la Ingeniería en Tecnologías de Información. Esas están vigentes como licenciaturas en Ingenierías. Están acreditadas mis licenciaturas. En la Universidad Virtual están acreditadas a nivel Latinoamérica por su calidad. Eso somos... Fuimos las primeras y somos la primera institución que ha mantenido su acreditación. Y estamos acreditando ya las ingenierías también. ¿Y vas por Ingeniería Industrial, dices? Vamos a abrir este año Ingeniería Industrial. Está el plan y está autorizado por la Secretaría de Educación. Tenemos también una en gestión empresarial que viene muy bien diseñada. Tenemos una maestría en administración estratégica, creo se llama. Esa a lo mejor tarda un poquito, pero viene también con mucha orientación. Y tenemos educación continua, que este año va a ser el florecimiento para nosotros de la educación continua. Vamos a enfocarnos sobre todo a las personas que no requieren una formación estructurada como bachillerato y universidad o maestría, pero que requieren conocimientos prácticos, accesibles y adecuados para el día con día. Estamos diseñando la oferta, estamos renovando nuestra oferta actual, que tenemos cursos fantásticos como el Diplomado de Ventas, tenemos el de Gestión de Proyectos, tenemos el de Historia de México, que son cursos bastante, bastante atractivos. Y bueno, a eso vamos a complementar algunas otras ofertas muy interesantes de este año. Ahora, la experiencia que ustedes ya tienen en el manejo a distancia de un alumnado, de una comunidad educativa, los convierte en un factor importante para lograr ese gran reto que es el rezago en el bachillerato, combatir el rezago en el bachillerato y ponerse al día, ¿no? Ahora que es ya parte de la educación básica, ¿ahí cómo vas con la prepa virtual? No, bueno, la prepa virtual ahorita es mucho más grande, la matrícula de la prepa virtual sobre lo que ofrecemos en licenciaturas y maestrías es natural y hemos ido creciendo nuestra matrícula. La gran ventaja es que tú puedes terminar con nosotros una prepa escolarizada, una prepa que tienes una asesoría y un acompañamiento de maestro, en dos años, ocho meses, tú puedes terminar una licenciatura. O sea, ¿ahí sí es diferente a la parte de las cargas profesionales? ¿Tienes que estar en un aula? No, tenemos dos modelos en bachillerato. Tenemos el telebachillerato comunitario, que es un modelo semipresencial, donde sí asistes al aula y estamos presentes en 309 comunidades del Estado. ¿La población que no tiene una computadora en su casa, por ejemplo? Esas son personas que están estudiando presencial a través de algunos contenidos audiovisuales que se presentan en una televisión y un maestro presencial. Y te llevas tarea y tienes guías y en ese contexto... 309. Sí, son más de 11 mil alumnos a nivel estatal en telebachillerato. ¿No construiste 309 aulas? Por supuesto, estamos aprovechando la infraestructura existente de telesecundarias y cuando salen los muchachos de la secundaria, ellos entran al bachillerato en las mismas instalaciones donde estudiaron su secundaria, pero en la tarde. O sea, se optimizaron recursos. Estamos optimizando recursos. ¿Qué población? Más de 11 mil alumnos a nivel estatal. Somos el primer lugar a nivel nacional en cuestión de matrícula. No hay otro Estado que tenga más alumnos en telebachillerato que Guanajuato. ¿Y aquí la prepa más grande del Estado? ¿11 mil o hay otros más grandes? Hay más grandes. En este momento hay instituciones que tienen más alumnos, pero esto te hablo de que falta todavía el crecimiento natural de estas generaciones. Nosotros vamos a terminar el sexenio, la administración del gobernador Miguel Márquez, con casi 30 mil alumnos en telebachillerato. Eso sí creo va a posicionar a la institución como una de las más grandes instituciones públicas y privadas de educación media superior. ¿Y estás incrementando tu administración? ¿Contratas más gente? ¿Cómo haces esto? Mira, aquí... Digo, los contenidos educativos se replican. Es el mismo para uno o para 30 mil, ¿no? Claro. Mira, los requerimientos de recursos, tanto humanos como de otro tipo, se van haciendo de una manera muy estructurada y en base a las necesidades y los requerimientos de la organización. En este caso, por supuesto que se ha incrementado el personal de la institución, el apoyo, tanto administrativo como docente, pero hemos sido muy prudentes en cómo crecer, porque sabemos que el compromiso es con la sociedad y los recursos, al ser escasos, tienen que potenciarse al máximo. Y creemos que somos, eso sí, lo puedo asegurar en este momento ya, somos la institución educativa que le cuesta menos dinero al Estado por alumno. Hoy somos la opción más barata para el Estado para brindar educación, tanto bachillerato como universidad de calidad. Y como te decía, la preparatoria la acabas... Si le echas ganas, si le dedicas el tiempo adecuado, en un año, ocho meses, tú sales con tu certificado de preparatoria y en dos años, ocho meses, puedes acabar tu carrera universitaria. Yo lo que yo me pregunto es, ¿por qué esto no ha detonado aún más? Porque resulta muy atractivo, ¿no? ¿Qué haría falta para todavía cubrir más terreno? ¿Cuántos alumnos tenemos en el rezago de bachillerato, por ejemplo? ¿Qué potencial hay? No conozco el número, con certeza habría que revisar con la Secretaría de Educación que deben de tener esa información, pero el rezago es grande. El rezago es grande, ese es el reto que tenemos. Porcentaje, yo llegué a escuchar cifras en su momento, hace un año, quizás, del rector de la Universidad de Guanajuato. Entonces, uno de cada cuatro Guanajuato en general estudia el bachillerato, lo estaba cursando, lo había cursado, son 75% de rezago. Es un número que, digo, desconozco, no podría aventurarme a dar una cifra. Sin embargo, me queda muy claro que al no haber sido un requerimiento formal ni por la parte educativa o de gobierno, ni por la parte empresarial, el bachillerato se quedó en pausa para muchas personas. Hoy la Universidad de Guanajuato… Y era ya la edad de entrar a laborar y las familias requerían mano de obra. Y tienes que elegir porque ya te casaste, ya estás trabajando y aparentemente no requieres más formación. Pero a la hora de crecer en tu trabajo, empiezan… Hoy las empresas ya te piden un mínimo de preparatoria para cualquier actividad. Entonces, este es el momento y esta es la oportunidad para tú en tu casa poderte seguir preparando, seguir llevando a tu ritmo tu formación y acceder a las oportunidades que están ahí. Las empresas que están llegando de otros países y las empresas nacionales y estatales que están apostándole al talento y a la calidad y al crecimiento están requiriendo más personas y están requiriendo personas capaces con aptitudes y actitudes adecuadas. Y nosotros estamos enfocados no solo en lo técnico, estamos enfocados en la formación integral del individuo, buscando que se vuelvan personas emprendedoras fuera y dentro de una empresa. O sea, no necesariamente tienes que construir un negocio para ser emprendedor, puedes ser emprendedor e innovador en tu trabajo como empleado. Pero, personas que tengan una capacidad de balancear la vida personal con profesional y esas son cosas que estamos trabajando en nuestro proceso formativo. Nos interesa personas con potencial, personas con oportunidades y personas que puedan brindar más a la sociedad guanajuatense. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo se anota a una persona que le interese estudiar el bachillerato, estudiar una carrera en la universidad virtual? Cada día es más fácil y cada día lo hacemos más transparente. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página del UVEG, www.uveg.edu.mx o llamar al 01800-UNI-UVEG y ahí tendrán la información adecuada para todo lo que requieren. Básicamente, se requiere hacer un examen de ubicación, porque pueden ahorrarse cuatro módulos en un mismo examen. Si sabes algunas cuestiones de la computación básica, pues te ahorras ese módulo. Si sabes, algunas... O puedes llegar al tercer semestre, al cuarto, digamos, por hablar de una manera, que son materias unidas. Sí, si te ahorras cuatro módulos, te ahorras cuatro meses de trabajo sin ningún problema. Entonces, ese es el primer paso, hacer ese examen de ubicación. Los papeles tradicionales, el certificado. Si estás estudiando en la universidad, necesitas tu certificado de prepa o de secundaria, que también estamos flexibilizando ese proceso a través de nuestra relación con la Secretaría de Educación. Obviamente, acta de nacimiento y CURP, que son cosas que se consiguen muy fácilmente, es lo que se requiere. Los pagos son muy económicos, son muy accesibles y no son un problema. Lo haces en línea, tienes que tener una tarjeta de crédito. Estamos trabajando en la... Ahorita todavía trabajamos a través del banco. En el OXO, mano, ya todo se puede pagar. El OXO ya está también, el famoso saldazo ya es algo que tenemos firmado, estamos nada más ajustando algunos detalles, pero es algo que vamos a poder hacer en los próximos meses, a través del pago en línea directamente, con tarjeta de crédito, con Paypal, con estas otras cosas. Es necesario, porque lo que queremos es llegar a todas las personas y hay personas que lamentablemente tampoco pueden salir de su domicilio. Tenemos muchos alumnos que tienen capacidades diferentes, que tienen limitaciones motrices y que son alumnos que están desarrollándose tanto en prepa como en licenciatura de manera espectacular. Entonces, estamos buscando ayudar a la mayor cantidad de personas posible para continuar su formación para toda la vida, desde el bachillerato y la universidad como formales, la maestría, el día de mañana un doctorado, que hoy no ha sido una prioridad porque queremos brindar las mejores opciones en preparatoria y en licenciatura, porque es lo que está requiriendo la gente. Y la educación continua para mantenerte preparado toda la vida, porque eso es la tendencia que viene en esta sociedad. Es volver consciente de algo que de alguna manera se hacía, ¿no? Realmente estás aprendiendo siempre, nada más tienes que darte cuenta de que eso, para ponerle más atención, ¿no? Sí, estar consciente. Y más a la velocidad de la que cambian hoy las cosas, los procesos y todo. Sí, así es. Entonces, estamos trabajando. Ustedes mismos tendrían que revisar sus procesos. Por supuesto. Estamos renovando, acabamos de renovar prácticamente toda la oferta de educación, tanto preparatoria como las licenciaturas, estamos rediseñadas, recién rediseñadas, estamos abriendo la nueva oferta este año, estamos rediseñando ahora educación continua y estamos renovando y preguntándonos cuál es la mejor forma de llegar a las personas. Por eso te digo, la educación a través de móviles, la educación a través de medios audiovisuales, es lo que tenemos que apostar en los próximos meses y años para que la gente, a través de un trayecto en la oruga, tenga la posibilidad de darle avance a sus lecciones. Claro. En su celular, sin un costo adicional, aprovechando el tiempo, y qué mejor que utilizar ese tiempo que a veces no necesariamente es productivo, pero que te puede ayudar a seguir creciendo y seguir enriqueciendo tu formación. Muchas felicidades, Mauricio. Vamos a estar muy, muy atentos a la evolución de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Tenemos planes para 2016, me dices, una nueva licenciatura, alguna otra cuestión. Tenemos una nueva licenciatura, una ingeniería, estamos esperando que la maestría también pueda cuajar este año, estamos consolidando el proyecto de los telebachilleratos, mejorando al interior y replanteando la forma de trabajar de la universidad y ampliando la oferta educativa en educación continua para atender más personas y más necesidades. Estamos muy contentos, creemos que los avances hasta este momento han sido muy buenos. Estamos hablando de que estamos atendiendo de manera transversal e indirecta a más de 40 mil personas. ¿Con cuánto personal, cuánta gente trabaja contigo? Mira, la parte administrativa no rebasa las 150 personas y no ha crecido mucho respecto al crecimiento en matrículas. Y hay asesores pedagógicos. Y la parte docente se ha incrementado en la medida y en las necesidades, sobre todo por los telebachilleratos, y ahí sí estamos alrededor de 800. Por la gente que está presencialmente en estas aulas. Sí, son docentes que... Pero un maestro que prepara una clase en línea para una materia de una ingeniería, pues esa ya queda ahí, ¿no? Claro, sí. Y es un material que se repite. Nosotros tenemos dos perfiles en la parte virtual. Tenemos el profesor de tiempo completo, que le llamamos, que es el que diseña las materias, es el que diseña los contenidos y va construyendo nuevo contenido y le da un seguimiento global a los alumnos de esa licenciatura o del bachillerato, o de esa área de conocimiento. Pero está el otro, que es el asesor virtual, que es el que le da un acompañamiento constante al muchacho. Es el que va dándole seguimiento a sus aportaciones, es el que resuelve sus dudas, es el que va acotando... Conencia y contacto. Sí, ese es un contacto permanente. Todos los alumnos de la universidad virtual tienen un acompañamiento de un asesor y también tengo tutores que me van orientando, no solo en la parte académica, sino en la parte de orientación, tanto psicológica, vocacional. Vamos, sabemos y estamos conscientes que si una persona tiene un problema familiar, no va a poder aprender. Si tiene un problema hasta de desnutrición, no va a poder dedicarse al 100% a su proceso formativo. Entonces, estamos abiertos también a atender necesidades y poder hablar con los alumnos para poderlos ayudar a atender esa carencia que los impide poderse concentrar. Eso está abierto, eso está accesible a todos los alumnos de la virtual. Entonces, hay tres elementos con los que convives. El profesor de tiempo completo, que es una relación a lo mejor un poco más indirecta, pero también existe con el alumno. El asesor, que es así, es constante y permanente. Y el tutor, que puede acompañarte durante todo tu trayecto formativo, más allá de una materia o un módulo. Es el que te acompaña si lo necesitas. Muy bien, pues bastante información con respecto a cómo se puede obtener una carrera sin salir de casa en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Gracias al maestro Mauricio Mocarcel Alba, rector de la Universidad Virtual. Seguiremos platicando. Muchas gracias, Arnoldo, por tu espacio y muchas gracias a todos los que te observan en esta noticia. Y bueno, pues está usted en internet, entonces seguramente es candidato si es que quiere hacer alguna carrera, completar otra o aprender nada más, también con tus diplomados. Así es, así es. Muy bien. Voy a una pausa. Regreso. Gracias.